Hey, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo videazo. En el video de hoy se vienen varios regaños hacia ustedes. Se viene un poco una recopilación de cómo nos conocimos y se viene una revelación, tal vez. ¿Cómo estás? Bienvenida a este programa, Lina. ¿Cómo estás? Parece así, o sea, literal parece que estamos aquí en un set de grabación. Bienvenidos a su podcast. No, pero a ver, tengo que decir que estamos en un sitio tan bonito, con tantos árboles, tantos sitios bonitos, y estamos grabando aquí en una habitación de hotel, que perfectamente podría ser tu casa. Exactamente, estamos de acuerdo en eso, pero te voy a decir algo. Ayer grabamos un video padrísimo, que tomas, que pirámides, que todo lo subimos, y la gente dijo, luego lo veo, da igual, no tuvo tantas vistas, como seguramente va a tener este, que le puse de título, por si no lo sabías, mandé a Lina a la friendzone, a la zona de amigos, Lina. Ahí es donde estás, estoy para allá. O sea, por eso tengo que confesarles que hay dos camas en esta habitación de hotel. Hay dos camas porque ya dormimos separados. Es correcto. O sea, incluso tenemos una silla para cada uno. Aquí pueden ver la frontera que nos separa. Cuando antes estábamos en el mismo sofá, donde yo me acercaba un poquito a Raúl. Jamás te has acercado a mí. No, realmente no. Pero así como que ponía su brazo un poco, toqueteaba. Tremendo costilla, ¿no? Tremendo pecho en general. No, no te pases. Tremendo pecho. Qué pinche pechazo. Pues bueno, para los que no nos conozcan, les podemos platicar un súper resumen. Ahorita estamos en enero, hace menos de un mes no nos conocíamos. Vino de Islas Canarias a que nos conociéramos y aprovechar a conocer México. No se quiso regresar, no se ha querido regresar. No quiero regresar. No quieres regresar y estás aquí. Estamos aprovechando para conocer un poco. Ahorita estamos en Yucatán. Y pues además de mezclar, o sea, tenemos una mezcla de contenido entre que me enseñamos algunas cosas turísticas y reacciones de lo que ella va conociendo. Con una historia de amor o desamor o de ligue o de no sé qué. De algo. ¿De qué? ¿De qué? ¿Qué es esta historia, Lema? Esta historia... Porque yo tengo muchas cosas que decirle a ustedes, soldadazos, me tienen decepcionadísimo. A ustedes, tengo muchas cosas. Me tienen decepcionadísimo, perros. O sea, hay muchas versiones. Yo estoy impactada de la cantidad de gente que me envía mensajes diciéndome, Elena, por favor, dime si hay algo entre tú y Raúl, por favor. Necesito saberlo, no puedo dormir en las noches. O sea, literal, me llegan mensajes así de necesito saber si son amigos, si hay algo más, si realmente solo se lo pasan bien o si ha pasado algo más o si ha pasado y ya no. O si solo son amigos desde el principio o si se gustan o se aman o... Realmente todo el mundo, incluso personas cercanas mías, no les he dicho porque a nadie le importa mi vida personal y ya siento que estoy compartiendo bastante con ustedes, pero también me gusta... Guardarte algo para ti. Sí, guardarme algo para mí y obviamente no exponerme al 100% aún. Llegar a un punto en el que ya me da igual y ya compartiré hasta cuándo cago y cuántas veces, pero aún no. Solo una y muy rápida. Sí, ahí tienes la respuesta. Pero bueno, que sí, que estoy impactada con la cantidad de mensajes y de gente involucrada en esta historia. Entonces, no sé, como que hay muchas versiones. Hay versiones de yo estoy segurísimo que ya pasó algo, yo creo que no ha pasado nada, yo creo que Raulito está en la friendzone, yo creo que a Elena le gusta, pero a Raulito no quiere dar el paso porque no se quiere arriesgar. Yo creo que Elena no se atreve a decírselo. Hay muchísimas versiones, entonces estamos aquí para analizar el último suceso, por lo pronto. Para analizar el último suceso que es real, o sea, 100% real, Raulito me dijo que mejor ser amigos y... Seamos amigos, pero ve, ahí les va. Elena en la friendzone. A ver, ahí les va. Para todos los que me pusieron en el video pasado, porque esta confesión se dio en el último video que subimos de las pirámides de Uxmal, por si no lo han visto, vayan a verlo, que yo le dije a Elena, pues que mejor como amigos, que... ¿Por qué? O sea, quiero volver a escuchar el por qué. Que no quería... ¿Cómo quererla tanto, tal vez, aventarme tanto, irme de hocico y salir lastimado otra vez porque muchas veces me ha pasado? Ella cree que además que eso no es cierto, que yo me hago la víctima y que... Y que le hice eso a todas. Y que le digo eso a todas, vaya. Entonces, antes de avanzar un poco en lo que hay realmente entre Elena y yo, les quiero decir algo. Todos los que me siguen desde hace mucho saben perfectamente que yo lo he dicho en algunos videos, que en la nueva cuenta de TikTok lo he dicho, y que parte clave de una estrategia para mí, o sea, es que dependiendo también con quién, con quién no, tú tápate, ponte eso. Pero es algo que sé o... No sé, no sé, tal vez no lo sabes. No, no. Tápate bien, tápate bien. Raúl. Tápate bien. No, ya, aquí las cosas sobre las... Las cosas como son. Bueno, soldazos, yo les he dicho muchas veces que se manden a ustedes solos a la friendzone, y es la mejor estrategia, porque así la mujer dirá, ¿qué está pasando? ¿Por qué no quiere conmigo? ¿Qué hice mal? Aquí estoy yo. Si antes estaba tan lindo, antes me decía que era guapa, antes me decía todo... Y ahora, ¿por qué no? ¿Qué estoy haciendo mal? Entonces, todos los que me pusieron que yo les decepcionaba, me decepcionaron a mí, porque yo quería ver que ustedes me pusieran, venga, general, lo estás haciendo perfecto, como el librito lo indica, como tú lo has aconsejado, pero veo que se sacaron de onda y que pensaron que era real, obviamente no era real, era parte de una estrategia. ¿Pero el quién no era real? El que te mandamos a la friendzone. O sea, te mandé, digamos, te lo dije real, pero no es lo que yo quiero. Pero tú me lo dijiste real, o sea, literal, vale, voy a confesar algo, o sea, me mandó un texto escrito, ¿lo puedo decir? Sí, no. Me mandó un texto escrito donde, porque obviamente, a ver, no porque no pudiéramos hablar en persona, sino que, como que, estábamos en un viaje, como en un autobús, y él me escribió un texto como lo que pensaba un poco, y yo lo leí y dije, me acaba de mandar a la friendzone, o sea, como diciendo, cerrándome las puertas, de no va a pasar nada romántico entre nosotros, creo que es mejor ser amigos, porque nos llevamos súper bien, y mejor no intentar nada más, algo así. Sí, porque ahí les va. Bueno, para empezar se lo escribí para que lo pudiera leer tranquila, verlo, sin tener que contestar algo, para que lo tuviera ahí como, que lo tuvieras ahí guardado. Porque yo muchas veces lo interrumpo, como pueden ver. Lo pudieras volver a leer, y que no interrumpieras, que me dejaras expresarme tal cual, y que pues leyeras la idea tal cual. O sea, realmente me manda a estar pensando, ¿no? Sí. ¿Entonces? Sí, entonces, a ver, pues yo quería ver cómo reaccionabas. Es que, a ver, ustedes no saben, porque tal vez no lo mostramos mucho en los videos, pero de repente yo soy cariñoso, lindo, de repente yo le digo, hey, qué bonita, hey, siento que te quiero, hey, me encanta convivir contigo, y... Y yo como que me lo tomo a risa, como que me lo hice porque me tiene cariño como amiga, pero no porque me crea que realmente es por algo más. Hace ojos bonitos, como que le gusta, pero se viene un rechazo, y se viene un, no te creo, eso no es cierto, eso no sé qué. Y me empieza a reír a carcajadas, y él como, ¿por qué te ríes? Y yo como, no sé, como que me lo tomo como a broma. Entonces, como es algo que Elena domina, y dice, ah, pues sí, le gusto, como no, bla, 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 pues me voy a hacer la interesante. Me hago la difícil, y pues pasan los días, y ¿qué pasó? Antier, se me ocurrió decirle, pues que yo solo la quiero como amiga, como que no se emocione mucho, que la quiero mucho, que nos divirtamos mucho, y que así nos las podemos llevar más relax, y tener como una buena relación, digamos. Obviamente con la idea e intención de ver cómo reacciona, y ver qué tanto le podría importar, porque si ella realmente quiere que seamos amigos, me va a decir, ah, sí, está perfecto, pero si no, ¿qué ibas a decir? ¿Eh? ¿Qué? Estoy perdida escuchando lo que dices. Está perdida escuchando. Estoy analizando cada cosa, cada fue. No, o sea, literal, que cuando me lo dijo yo pensé que era 100% real, y dije como, ¿por qué? O sea, obviamente nunca le he dicho que quiere algo más, ni tampoco que no. O sea, no le he ni cerrado la puerta, ni me ha abierto al 100. Ni yo contigo. Ni tú. Eso es punto importante. O sea, medio que sí, y coqueteamos un poco, y... Sí, como que sí se nota que hay feeling, porque obviamente, pues, no me quedaría en México si no hubiera algo más. Pero, obviamente, tampoco hemos decidido. No hemos actuado. No sé, pero yo me quedé como, ¿por qué de repente me dice esto? O sea, me quedé como, a lo mejor no le gusto yo, o a lo mejor, como muchas inseguridades en mi cabeza, como, ¿seré yo el problema? ¿Por qué no le gusto si, en realidad, no sé, como que sí le gusta a muchos hombres? No es por creerme nada, pero siento que como que los hombres siempre es como, ay, qué hermosa, qué guapa. A todas las mujeres que se sienten como que sí le... ¿Cómo lo has dicho? ¿Atractivas? Sí, como que sí se sienten atractivas, aunque no lo seas, pero muchos hombres están sin sentir eso, ya sea porque te quieren, porque quieren algo o tienen algún interés en ti, pero ya cuando un hombre te rechaza es como, ¿por qué? O sea, es como que es algo negativo, realmente, porque es como que tu ego, puedo tener al que quiera y guapos y ricos y al que yo quiera y a él no. Bueno, entonces... Estrategia perfecta. Demostrado. Tome nota. Entonces tengo que decir que sí, o sea, te confieso a ti que sí me entraron como dudas de... ¿De qué está pasando? ¿Por qué? Sí, de por qué quieres ser mi amigo si yo pensaba que sí, como que... ¿Podría haber algo? ¿Había algo? Sí, como que sí. Obviamente notaba como que... No que quería ser mi amigo, solamente mi amigo. Entonces sí saltó en mí como un poco... No, ahora sí quiero, o sea... Sí. Sí, y justo eso, lo que les quería decir. Es que, a ver, hay dos cosas aquí muy importantes, que es la vida real y los videos. Todo ya lo tenemos un poco mezclado y hay cosas que hemos platicado en la vida que en los videos no, muchas cosas y muchas cosas que hemos dicho en los videos y luego ya no... No sé, simplemente todo confundido o mezclado. Es que lo que quiero decir es, ella en los videos, o sea, sí ha dicho cosas lindas, sí ha dicho cosas como de que, ah, me gusta la compañía de Raúl, tal, tal, tal. Pero no, o sea, nada directo y nada como que ninguna muestra de amor, cariño, digamos. Y justo el día que dije lo de te quiero como amiga, en tu primera reacción fue en video y te dio igual algo que nunca habías dicho. Es como, ay, y si yo quiero algo más, y si yo quiero no sé qué. Cosas que no habías dicho nunca. Entonces yo me quedé impresionado de que dije, o sea, wow, o sea, funcionó. Y fuera de cámara, pues platicamos muchas cosas también que ahorita no están para saberlas porque seguimos en pláticas. Y también cosas que yo no esperé que ella dijera, que ella las dijo y... O sea, en resumen para que entiendan un poco más, porque como les digo, todo es una mezcla entre la vida real y no. Obviamente, obviamente, hemos platicado un millón de cosas ella y yo desde que ella llegó y medio que yo sí quiero, tú quieres, tú no quieres, cómo estás, no sé qué, bla, bla, bla. De todo un poco. Y digamos que yo utilicé esta estrategia que yo muchas veces, como les dije, se las había platicado y recomendado para ver qué pasaba y para ver cómo era su reacción, para ver si ella como que le metía velocidad a las cosas o no, o se seguía esperando a que yo... Diera el primer paso. Diera el primer paso, pero yo podría decir que ya lo he dado, o sea, he dado varios intentos de primer paso y tú es como ahí, ¿no? Tú no te creo y no sé qué y... Vale, sí, es que tengo que decir que los vídeos de Raúl de TikTok, de consejos, y hagan esto y hagan lo otro, como que me confunden porque es como... No, o sea, él está todo planeado, o sea, desde el primer día, todo lo que ha hecho en mí es como planear sus pasos y en realidad sí, en parte. Y me siento como un experimento y hoy... Sí, y hoy... Eso está horrible. ¿Eh? Ya. No, no eres un experimento. No, pero sí, o sea, está bien. Yo pienso que todo el mundo, incluso yo, tengo a lo mejor mis tácticas de cómo acercarme, cómo hacer que le guste o cosas así. Entonces no creo que esté mal porque mucha gente dirá, ah, ya, él tenía todo el libro de lo que tenía que hacer, lo hizo y lo consiguió. Y no está mal, o sea... No, para ver el libro lo escribí yo. No, o sea, no es como que... Sí, 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 o sea, pero me refiero que ese manual lo seguiste a rajatabla. O sea, tengo que aclarar una cosa. El primer día, para los que no sepan, ya lo hemos confesado en algún video, él como que estábamos hablando, yo me quedé como... Ay, me cayó muy bien. El primer día de todos en videollamada, me quedé como... Me cayó muy bien, quiero hablar más con él. Se lo dije y me dijo, no, es que me tengo que ir, tengo prisa. Porque yo, no sé, me tengo que ir. Y realmente ahora me confesó que ese día fue una de sus tácticas, que fue hacerte como el ocupado, hacer como que tienes que irte porque tienes que hacer algo y en realidad se fue a sentarse así al salón, como a no hacer nada. A pensar en ella. A pensar en ella. A decir por qué le colgué, funcionó o no. Sé fuerte, no demuestres que te gustó mucho desde el segundo uno. Pues eso, o sea, literal ese día para mí funcionó, porque yo me quedé como en mi habitación pensando, ¿de dónde salió este tío? O sea, empezamos a hablar y me gustó, me gustó mucho hablar con él y me quedé con ganas de hablarnos. Entonces yo fui la que lo busqué a él. O sea, literal, él pasaba, ni me hablaba, ni me mandaba mensajes y yo era la que lo buscaba. Oye, vamos a hacer una videollamada para practicar para YouTube. Bien. Me gustó. Es que lo del experimento suena muy raro. Es que es lo mismo que les digo. O sea, está muy difícil mezclar la vida real y YouTube. Más los consejos que he subido, que ella los ha visto todos, se los sabes de memoria. No, no todos. Los TikToks sí los has visto, muchos. Sí. O sea, ya sé por dónde vienes. O sea, cuando vas a atacar por algún lado, ya más o menos. Esta, la verdad, es que no me la esperaba. No te la esperabas. Te terminaste en la lona, pidiendo auxilio, no cauto. Sí, un poco. Porque sí se abrió, o sea, sí te abriste y demostraste más cosas. A ver, sí. Sí, como que a raíz de eso, como que dije, bueno, o sea, sí, o sea, le dije cosas que no le había dicho antes. Digámoslo así. Como que si antes tenía esa duda de, en verdad, ¿podría pasar algo entre nosotros o no? Pues fue como cuando ya me dijo que no, fue como asegurar mis dudas. Pero no eran dudas de si quiero algo ganar o no, sino si quiero arriesgarme o no. O fue como un, mejor me pongo las pilas antes de que se aleje. De que se aleje o no. Es que bueno, yo como lo veo y como lo hice y como lo he platicado en la estrategia, no es que seas un experimento, es que eso hace que la otra persona diga, o sea, ¿qué está pasando? Ya se me está alejando, ya se está yendo. Sí, como que reaccione. Tan bonito que era gustarle y tan bonito saber que está ahí, que es cuando yo decida y yo tomo la decisión cuando yo quiera. Entonces, eso es como, a ver, ¿quieres o no? O sea, ya me voy. Sí, 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 fue un poco así, fue como, él hizo como que mejor ser amigo y yo como que, ¿no? O sea, realmente me gusta que me diga esas cosas o me gusta cómo me trata, me gusta, sí, sentirme así como que... O sea, seguirlo llevando por la línea de, vamos a ver qué puede pasar. Exacto. O sea, sí me gustaba la línea que teníamos de ver qué puede pasar. O sea, yo nunca he sido muy directo en palabras, tal vez, ok. Sí, o sea, ni yo ni tú, ninguno de los dos. O sea, estamos juntos, la pasamos bien y de repente, pues sí, que un abracito, que un... Milenita, bonita. Pero no hay una... O sea, no sabes ni lo que pienso bien, ¿no? No, sí, eso. O sea, no nos hemos dicho lo que realmente sentimos de verdad. O sea, si realmente solo somos amigos o no, como que no lo hemos hablado bien. Entonces, eso fue como un... O sea, o lo pierdes ya y es tu amigo y para siempre son amigos. O, no sé, piensas un poco realmente... Si quieres o no. Si quieres o no. O sea, este mensaje, este video, tómenlo como un consejo, soldazos. Aquí tenemos al experimento, canario. Nada más que estoy así, está muy raro eso. Es que sí, no quiero que te veas como un experimento. ¿Soy un experimento o no, Raúl? No, no eres un experimento. Es que en realidad todo ha sido al revés. O sea, yo hago algo, me nace hacer algo contigo. O pienso la estrategia. Pero es algo que yo pienso y tengo. O sea, o te quiero decir una cosa o quiero que pienses otra. Pero todo es... O sea, no, no está... Como me van haciendo. Obviamente es real. Pero después ya te lo confieso o después ya lo digo aquí en cámara. Entonces, sí se puede entender como que, no sé, como que digo, a ver, mañana que me toca. Mañana tengo que, ok, ser lindo en la mañana, después hago un berrinche y en la noche, no sé qué. Así no, o sea, no. Es como va pasando. Pero yo creo que es más bien como contenerte un poco. O sea, no ir al 100. Ajá, es que a ver, eso también deben de saberlo. Nunca voy al 100. Digamos que doy pasos lentos, pero seguros. Al menos yo en mi vida sí lo he hecho. Yo veo que muchos dicen te amo, me encantas desde el día uno y... Y después a los tres meses en realidad, ¿no? Aunque déjenme decirles algo. Muchos de ustedes me ponían, hey, todo lo que nos has aconsejado, lo estás haciendo mal con Lena. Siento que estás muy cariñoso con ella y estás diciéndole muchas cosas en los primeros videos que hicimos acá en México. Y la verdad, o sea, es que, o sea, sí era el primer día que la veía en persona, pero ya habíamos hablado como dos, tres meses. Entonces, muchas veces no le decía nada y muchas veces era como diferente de mi actitud. Obviamente llegó a México y yo estaba feliz y dije, wow, ¿qué hace aquí? Un ángel me vino a ver. No, pero a ver, también tengo que decir una cosa que depende de cada una, o sea, de cada chica. Porque hay chicas que sí les gusta escuchar más cumplidos y tal, y hay otras que no, que eso ya es como, ah, ya cállate. Según el sapo la pedrada. Sí. Sí, entonces yo en verdad sí me gusta como que, no todo el rato, pero de vez en cuando, que me dijera algo, era como, aunque me lo tomaba de broma, pues me gustaba. ¿Conclusión es, Lena, de tu parte? Conclusión es... Porque quedaron así, no entendieron nada. Ni tú ni yo. A ver, es que la verdad es que estoy súper liada porque siento que ya no sé ni qué estoy diciendo, ni qué es la vida real, ni qué he dicho ya en vídeos y qué ha pasado. Siento que ustedes ya saben todo, entonces siento que los liamos porque nosotros no sabemos qué saben ustedes y realmente solo saben lo que hemos hablado en vídeos. Pero yo tampoco me acuerdo todo lo que ya he confesado en vídeos, lo que no he confesado, lo que ya ha pasado, lo que no. Entonces la conclusión es que no quiero ser un experimento, o sea, no quiero estar en la friendzone tampoco porque para mí nos estamos conociendo, o sea, pero que esto no significa ni que vayamos a ser amigos ni que tampoco se pueda dar algo más. O sea, estamos conociéndonos, no se sabe qué va a pasar. Obviamente no quiero que directamente me cierre la puerta porque tampoco he dicho que no quiera. ¿Algo más? Está cerrado, Lena. No. Y bueno, existe la otra versión también real de que hay que cuidar el corazoncito de Raurito. O sea, si lo pienso real. Sí, como que no te quieres arricar. Como que, o sea, muchos me pusieron eso, hey, solo se vive una vez, aviéntate, no sé qué, no dudes. Obviamente pienso eso, pero también es como, a ver, o sea, mínimo, déjame ver dónde está el trampolín 100 metros allá abajo y brincar, no brincar con los ojos cerrados, ¿no? Yo igual porque tampoco, o sea, muchas veces siento como que me trata como a las demás, entonces tampoco quiero creerle todo lo que me dice y ir como, ah, soy la única en su vida y en realidad como que tampoco. Eres la única en realidad. Ven, no, no, déjame abrazarte un poco, amiga, o galana, o experimento. Amiga. No me hacen ningún experimento. Vale. Todo me ha nacido, el corazón. Estoy feliz de que nos hayamos conocido. Y que pase lo que tenga que hacer. Bueno, nos podemos dar un abrazo ahora. Sí. No, un abrazo. Porque, ve. Cuando somos amigos, es como que, ah, ya puedo abrazarle, besarle. Como que quitas barreras. Sí, quito barreras y en realidad te dejo estar más cerca. Sí. Sí, recuerdo cuando me lo dijiste y era como... Baja la guardia. Acuérdense. Y allá tú puedes también ser más buena onda, más lindo, más chistoso. Y ella se lo va a pasar bien contigo y de repente va a decir como, hey, oye, pues creo que me está gustando. Funciona, funciona. Funciona, pronto se viene un 12 horas lena de esclava. ¿Es correcto? Sí, es correcto. Los que nos siguen en Instagram saben de dónde nació. Los que no nos siguen, solo vayan a seguirnos y se entregarán. Tal vez alcancen a ver esas historias. Y si no, a las próximas que se arme algo bueno. Y nos vemos mañana con más videos. No sé si mañana o pasado mañana. Solo activen las notificaciones para que no se lo pierdan. Se ganó esta batalla, soldados. El consejo número 24 de este experimento. El experimento canario. Salió Banti. Salió bien. Salió bien. Los quiero.